Era un chico sencillo, nada más Tenía novia y se iban a casa Les iba todo bien, porque les iba a ir mal De todo color de rosa, todo igual A veces se aburría, es normal Hay veces que no lo puedes evitar Solo en su habitación, pensando en no sé qué Y mirando una mosca en la pared Por eso es raro, que quiese aquello precisamente Y lo encontrado, muerto en su cuarto de un tiro Y parecía dormirlo Pero la buquería de la sierra Ni una nota, ni una explicación Sus padres creen que cometí un error Un chico tan formal, no puede ser verdad Él nunca nos haría quedar mal Y por eso es raro, que quiese aquello precisamente Y lo encontrado, muerto en su cuarto de un tiro Y parecía dormirlo Algún periado a la sierra Nadie sabrá jamás que el empujo A disparar el tiro que acabó Con un futuro así Un brillante y tan feliz Era un chico sencillo, nada más